Buenas tardes, saludos a todos los grupos y con la detallada del Imperial 11. Como verán ya le pusimos llantas 24 y medio y lo estamos despintando para darle la restaurada a su nueva pintura. Seguimos laburando con él. Corriéndole todos los detalles. Corriéndole todos los detalles. Saludos a la banda, Coachi. Una vista a su interior. Coachi, Coachi. Gracias por ver el video 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 No